Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respire Conté hasta tres Era la fantasía Era la fantasía Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y hace tiempo que no venías a mi cabeza Pero llevo un par de cervezas Y me acordé de cuando tú me besas De todo lo polvo encima de la mesa Y en el carro, en la playa, en el hotel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llevó a co Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí por la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Yo pensaba que tu consuming